Mi amigo, el hombre, donde siempre hemos dicho, en una fiesta retro, si no hay música disco, no estamos en nada. Todos, compañeros, fuerte el aplauso, se viene el señor... ¡Pedro Robo DJ! 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 ¡Vamos! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete! 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 5 6 7 7 8 9 10 10 12 12 14 15 15 15 15 15 15 15 15 15 16 16 16 16 17 16 16 16 16 ¡Ahora! ¡Jocamos! ¡Venga! 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 ¡Police! ¡Venga! 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 ¡Ya van a desplegaros! ¡A la última! ¡Súbale! ¡Eres un desgraciado! ¡Vamos arriba! ¡Un, dos, tres! ¡Venga! ¡Vamos arriba! ¡Vamos arriba! ¡Gracias! 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 ¡Muy bien, Perlón! ¡Cómo hace esta y ahora, chicas! ¡Gracias! 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 ¡Lay! ¡Vamos! 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 ¡Gracias! 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 ¡Oh! ¡Listo tema! ¡Dixen! ¡Vamos a ver los repósitos de los copeteros! ¡Arriba! ¡Dixen! ¡Javier! ¡Vamos a ver los repósitos! ¡Vamos a ver los repósitos! ¡Vamos a ver los repósitos! ¡No! ¡Aguanta! ¡Aguanta! ¡No está listo! ¡Vamos arriba! ¡Suscríbete! 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 Luis Carrera, por favor, al bloco fuerte para Peter Pérez. Sobrante, Pedro Rondo. Muchas gracias.